en 2014 cuando el papo titió la desigualdad es la raíz del mal social su reputación mejoró ante los igualitaristas líderes políticos han y siguen usando la desigualdad para construir sus programas económicos las organizaciones internacionales tampoco se quedan atrás así en el debate actual suele repetirse la siguiente afirmación acerca de la desigualdad que la distribución desigual de los ingresos es injusta pero realmente así afortunadamente no la riqueza no se distribuye como una abuela que reparte porciones de tortas a sus nietos no existe tal cosa como la distribución de la riqueza por parte de una entidad en particular en cambio la distribución de la riqueza es el resultado de millones de interacciones intercambios decisiones herencias y políticas públicas en los países libres las personas tienen la libertad de seguir el camino que mejor se adapta a sus talentos esa libertad es una expresión de desigualdad porque todas las personas somos diferentes y tenemos distintos talentos temperamentos y ambiciones si una persona es buen músico por ejemplo compraría un ticket para ir a su concierto si otra persona es muy buen inversionista le daría mi dinero para invertir así fue por ejemplo que personas como bill gates y steve jobs se enriquecieron al proveer servicios que mejoraron nuestras vidas entonces cuando es la desigualdad injusta cuando el enriquecimiento de algunos es producto de la desigualdad ante la ley cuando las condiciones ante la ley son desiguales o cuando el poder estatal beneficia a grupos en particular entonces se produce una desigualdad material que es injusta la obsesión de algunos líderes políticos con la reducción de la desigualdad es contraproducente no puede hablarse de desigualdad injusta cuando ésta es el resultado de las decisiones libres de la gente lo correcto es enfrentar los favoritismos del gobierno la corrupción y otras formas de desigualdad ante la ley